qué tal amigos bienvenidos a mi canal tarot místico es un gusto una alegría y una felicidad estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos vídeos en esta ocasión les traemos un ritual maravilloso y fabuloso para atraer dinero y prosperidad con el coco el coco amigos es un elemento de la naturaleza maravilloso que ayuda a abrir los caminos en general pero en ocasión vamos a utilizarlo para que se abran los caminos en la parte económica y del dinero son con ingredientes que todos podemos conseguir en nuestras ciudades es muy efectivo fácil de hacer y yo sé que les va a encantar entonces pues bueno acompáñenme a ver los materiales que utilizaremos vamos a utilizar obviamente un coco si yo aquí tengo este coco amigos y se le hizo un orificio se le extrajo el agua el agua se la pueden beber es muy nutritiva y tiene muchísimas propiedades tanto nutricionales como espirituales después en otra ocasión hablaremos de ese tema y pues bueno además de eso lo partimos en dos pedazos o en dos mitades y aquí lo tenemos correcto yo voy a utilizar esta parte la que no tiene el orificio esta parte que tiene el orificio la podemos descartar o comernos la pulpa lo que tú quieras hacer no hay ningún problema en ese sentido y pues bueno aquí tenemos esta mitad de un del coco vamos a utilizar un plato blanco es normal que este plato blanco tenga estas pequeños residuos de la cáscara del coco completa y absolutamente normal también vamos a utilizar una cucharada sopera de canela en polvo tres hojas de laurel como están aquí también utilizaremos diamantina brillantina escarcha polvo de oro o como le digan en tu ciudad o país utilizaremos la misma cantidad de canela que es una cucharada sopera además de esto utilizaremos una loción de protección esta es la loción de protección más común que existe que es el agua florida pero si tú por alguna razón en tu ciudad no la consigues o no la tienes no te preocupes puedes utilizar loción de siete machos loción de sándalo agua bendita agua solar o lo más fácil el perfume que tú utilizas todos los días lo puedes utilizar yo aquí tengo esta opción del perfume verdad pero bueno yo en esta ocasión lo voy a hacer con el agua florida porque si la la tengo yo y pues bueno vamos manos a la obra bien aquí en nuestro plato blanco vamos a colocar el coco sí y vamos a ponerle la loción de protección sí de esta manera un chorrito hay más o menos muy bien y con nuestros dedos podemos esparcir bien bien la loción verdad en toda la pulpa del coco de esta manera perfecto estamos muy bien ahora vamos a colocar la canela en polvo de esta forma sí ahora vamos a colocar la diamantina escarcha o como ustedes le llamen correcto de esta forma y agregarla de esta forma vean qué maravilloso se ve después de esto vamos a colocar las hojas de laurel de esta forma sí ahí está así es como la vamos a colocar aquí lo pueden ver ustedes muy bien en el vídeo ok en este momento amigos ya está listo ahora lo que tenemos que hacer es personalizar el ritual bien para personalizarlo es muy fácil vamos a colocar nuestras dos manos sobre el coco y vamos a decir nuestro nombre completo tres veces yo a modo de ejemplo voy a decir el nombre de mi canal tarot místico tarot místico tarot místico eso es para personalizarlo si tú además de la personalización quieres hacer alguna oración lo puedes hacer la oración que tú quieras algún salmo padre nuestro o decir algunas palabras por ejemplo yo con este coco atraigo mi abundancia me abro los caminos de la prosperidad de la economía etcétera etcétera puedes ir diciendo cosas que tú sientas para darle órdenes al coco para que te abra los caminos en eso que tú quieres saber de la economía y ya da las palabras que tú quieras correcto ya que está personalizado y hiciste la oración de tu elección donde lo vas a colocar lo puedes colocar prácticamente donde tú quieras en la sala de tu casa en el escritorio de tu oficina en el negocio donde sea nada más lo importante amigos es que nadie lo vaya a tocar si eso sí es muy muy importante que nadie lo toque por nada del mundo porque para que no vaya a interferir con sus energías la persona que lo toque pues ya va a ensuciarte o contaminarte tu ritual que es específico para ti si este ritual es único para cada persona por eso se dice el nombre de la persona completo si tu pareja trabaja y tú también trabajas cada uno se recomienda que haga el suyo para que les abra la economía de forma independiente a cada uno y les vaya muy bien porque puede ser que por ejemplo dicen el nombre de los dos y tú estás bien pero tu pareja pues tiene muchas envidias muchos bloqueos pues no va a funcionar este de forma correcta es lo ideal es que se haga un ritual para cada quien con la otra mitad que quedó del coco lo puede utilizar tu pareja por ejemplo ahora tu esposo o tu esposa no sé o a quien te lo quieras tú regalar ok bueno ya que lo colocaste cuánto tiempo lo vas a dejar usualmente se deja tres días sí pero si tú ves que el coco está en buenas condiciones que está muy bien que nada más se secó un poquito pero se ve muy bonito todavía se ve perfecto lo puedes dejar cinco días más o incluso siete días y no hay ningún problema cuando lo debes de quitar o cuando se recomienda tirarlo a la basura cuando tú notes que en la pulpa la pulpa pues es lo blanco se torna café muy oscuro le sale hongos lama se hace negra o se empieza a podrir o se hace verdosa o sea que tú notes que es que absorbió una mala energía este debes de tirar el coco a la basura simplemente no lo noto el plato si lo puedes tocar por supuesto pero nada más no toques el coco porque el coco es una esponja energética y absorbe todas las malas energías tú lo tocas y te vuelves a contaminar de esa negatividad entonces simplemente lo tomas así tiras el coco a la basura el plato lo lavas con bastante jabón y detergente para trastes y lo puedes seguir utilizando para los mismos rituales que tú haces no hay ningún problema es importante que el plato sea blanco amigos sí del material que tú quieras porcelana cristal etcétera pero que sea blanco correcto ok si tu coco dices mi coco estuvo perfecto simplemente se secó y no tuvo ninguna alteración ninguna perfecto simplemente lo tiras a la basura y no hay ningún problema en qué tiempo te reitero de 3 5 7 días el tiempo que tú lo quieras dejar además de que es un elemento decorativo muy bonito vean se ve este como un elemento decorativo si no hay ningún problema en el sentido qué día se recomienda hacer se recomienda hacer en jueves o en domingo porque jueves porque es el día de júpiter que es el planeta benefactor para la abundancia el dinero la prosperidad los juegos de azar etcétera etcétera o el domingo porque es el día solar del sol el sol representa a dios y a muchísimas cosas positivas esos dos días se recomienda jueves o domingo de preferencia a las 12 de la tarde si a las 12 de la tarde o del día háganlo pero si tú dices no yo lo puedo hacer a las 11 o a las 10 pues bueno lo haces en la mañana o no yo lo puedo hacer a la tarde lo haces en la tarde tú lo haces cuando tú puedas pero te estoy diciendo cómo se recomienda hacer si de preferencia a las 12 de la tarde no hay ningún problema este si lo haces después o antes ok nada más que no sea de noche para que sea efectivo tu ritual si y pues bueno amigos nada más otra cosa por ejemplo si tu coco se pudrió se hizo feo etcétera a los dos tres días significa que en esa casa en esa oficina o en ese lugar donde tú lo colocaste hay muchas malas energías mucha mala vibra y pues debe de hacer rituales para purificar esa casa lugar etcétera si si alguna persona lo llega a tocar pues es importante que lo tires a la basura porque ya contaminó tu energía de la abundancia y lo se recomienda repetirlo cada cuando pueden estar haciendo este ritual lo puedes hacer una vez al mes y te irá perfecto correcto y pues bueno amigos de todas maneras cualquier duda que ustedes tengan me la dejan en los comentarios y ustedes saben que siempre les voy a estar respondiendo sus dudas inquietudes lo que ustedes quieran también en los comentarios me pueden dejar que otro tipo de rituales o recetas quieren ver aquí en el canal alguna petición no sé lo que ustedes quieran lo pueden dejar también si les gustó el vídeo y la receta regalenme un like comparten el vídeo amigos y suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho y también activen la campanita de notificaciones es importante que ustedes activen la campanita de notificaciones porque les llegará un mensaje un correo avisándoles que ya tenemos receta nueva aquí en el canal para que ustedes no se pierdan nada de este contenido que les sube para todos ustedes entonces pues bueno yo me despido y los veo hasta el próximo vídeo que les vaya muy bien con sus rituales para la abundancia con el coco gracias bendiciones infinitas para todos